De ser una de las grandes joyas de Manchester City y explotar junto a Borussia Dortmund, a bajar considerablemente su nivel como Red Devil. Pero, ¿qué le está pasando a este extremo inglés? Soy VotoFood y hoy te presento, ¿qué le está pasando a la carrera de Jadon Sancho? ¿Quieres ver la Liga MX y sobre todo la Copa de Brasil en vivo y en directo, online, en alta resolución y 100% gratis? Pues te tengo una gran noticia, ya que OneFootball transmite partidos de la Copa de Brasil, donde vas a poder presenciar la gran final de la Copa entre Atlético Paranaense versus Atlético Mineiro, además de ya brindarnos con su nutrido contenido e informaciones del día a día en el mundo del fútbol. Todos los datos de cualquier jugador y clubes los puedes encontrar en OneFootball, demostrando otra temporada más, que sigue siendo la mejor app de fútbol de toda la galaxia. ¿Qué esperas? Ve al enlace de la descripción y descarga OneFootball. Jadon Sancho se dio a conocer en la temporada 2017-2018. Cuando Borussia Dortmund lo contrató procedente de Manchester City, club en donde no debutó profesionalmente, a pesar de ser una de las grandes joyas del club, junto a Phil Foden, con una actitud rebelde al no tener oportunidades dentro del plantel Estelar Citizen, forzó su salida, llegando al cuadro de la Bundesliga en agosto del 2017. De inmediato demostró confianza, con apenas 17 años de edad. Ya se había hecho de un puesto en la titular de Borussia, explotando por su velocidad jugando por los extremos, aprovechando su técnica al regatear rivales y siendo un futbolista muy creativo, que aportó con varias asistencias a lo largo de su estadía con el club. En la 2018-2019 fue cuando consagró todas sus cualidades, pasando a ser un fijo en los esquemas de su conjunto y registrando la cantidad de 13 goles y 16 asistencias en 43 encuentros. Se ganó su lugar en el seleccionado de Inglaterra haciendo su estreno en octubre del 2018 y convirtiéndose en parte fundamental en el futuro de la selección inglesa. En el fútbol alemán siguió maravillando con su talento, llamando la atención de varios clubes europeos que buscaban hacerse de su traspaso. Se mantuvo con el Borussia Dortmund por cuatro temporadas, donde ganó una Supercopa Alemana en 2019 y una Copa de Alemania en 2021. Dejó la cantidad de 137 partidos jugados, 50 goles y 57 asistencias. Con 21 años y varias campañas en un buen nivel, buscó nuevos desafíos en Manchester United. De esta forma se llegó a un acuerdo para después de su participación en la Euro 2021, integrándose a los Red Devils, retornando a su país con los colores del archirrival de su ex club, pues lamentablemente hasta el momento no ha dado la talla y en los próximos minutos te daré las razones del porqué. Jadon Sancho fue una de las mayores contrataciones de Manchester United y del fútbol de Europa en el mercado de verano del 2021. Los Red Devils pagaron cerca de 85 millones de euros al Borussia Dortmund por su traspaso, un monto que hoy es poco recordado tras la llegada de un Cristiano Ronaldo que opacó totalmente la contratación del joven inglés. Con esto Jadon Sancho no ha logrado hacerse de un espacio dentro del club, no se está logrando adaptar a un equipo que no goza de la regularidad esperada en el comienzo de la presente campaña. En lo personal, el bajo rendimiento de Sancho no es cuestión solo de él, sino que también del momento que vive Manchester United en lo deportivo. El proceso de Sol Jair como director técnico del club está tambaleando, mientras que este mismo no ha considerado a Sancho como un fijo en sus esquemas iniciales. En sus últimas 7 apariciones con Borussia Dortmund registró la cantidad de 5 tantos y 5 asistencias, mientras que en lo que va de temporada con Manchester United no registra ni goles ni mucho menos asistencias en 11 partidos jugados hasta la fecha de realización de este video. Es uno de los jugadores más criticados dentro del plantel, siendo apuntado por su estilo de juego. Un jugador con mucho regate pero que muchas veces tiende a retener demasiado al balón, siendo poco colectivo en ocasiones y a muchos lo consideran como una de las contrataciones más decepcionantes de la pasada ventana de transferencias, sabiendo que fue uno de los más caros fichajes de Manchester United en estos últimos años, por lo cual se espera que responda lo antes posible dentro del campo de juego. Lo claro está es que con 21 años de edad fue el tercer jugador más caro en verano del 2021. Con 85 millones de euros, su transferencia se la pelearon grandes clubes de Europa, pero su llegada y adaptación a los diablos rojos no ha sido la más idónea. Cabe destacar que aún es joven y puede progresar mucho en estos próximos años. Yo personalmente no lo doy por acabado, simplemente en este video se busca dar una explicación hacia el bajo rendimiento que ha tenido en Manchester United hasta ahora. Tiene bastante tiempo para recuperar su mejor versión, pero será clave que se logra adaptar en un club que tiene bastante presión por los resultados. Debe anteponerse ante su competencia y ganarse un puesto en la titular, de lo contrario será otro futbolista más, que sucumbe en un conjunto que no te perdona y en donde las críticas son el pan de cada día. Por lo menos la 21-22 no ha sido la temporada que se esperaba para este joven extremo llamado Jadon Sancho. ¿Te ha gustado este video? Entonces dale like, suscríbete y si deseas sígueme en Instagram. De acá te mando un saludo, un abrazo de gol y hasta pronto, futbolero.